Hola gente, aquí Zaito una vez más para el canal y estamos en un nuevo video de Walking Dead Road to Survival si, para los más frecuentes en el canal y más observadores, si me cambié los lentes, son nuevos quizás nadie lo pregunte, quizás nadie se lo pregunte, no le interese, pero pero pues nada más lo comento, este bueno, quería comentar un par de cosas y es de que no he hablado de los eventos que hay actualmente y del nuevo evento que acaba de salir que vamos a hablar en este video, primero que nada hay tres eventos, tres eventos activos ahorita mismo, es increíble, me parece genial, el mercado negro lo tienen a full y me parece muy bien, ahora que es lo que tenemos, bueno en primera instancia tenemos el evento de el doctor Stevens, que no me recuerdo el nombre, pero sé que está aquí, este en que consiste, pues básicamente tienes que conseguir estos kits médicos, tienes dos opciones, puedes gastar los kits en insignias de estas, de estas insignias con las cuales puedes abrir un alijo, vale, cada tirada en el alijo vale pues 100 insignias, vale, entonces básicamente vale 700 kits, y la otra es este, puedes obtener cartas del doctor Stevens, que pues evidentemente es un nuevo clase S, que desde mi punto de vista es bastante bueno, la verdad es que está muy bien, si lo quieres para la carga de adrenalina mete 900 de daño un enemigo, la verdad es que para ataque lo veo bastante bien, habrá que probarlo ya, testearlo, no lo he usado, ya tengo los dos Stevens Clases, perdón 5 estrellas para ascender y ya solo me faltan abrir 6 más, este para ya obtener las 6000 y poder conseguir ya el clase S, después de eso pues me dedicaré a conseguir las insignias de traumatismo, creo que es, no sé, pues para ver hasta dónde llegamos en el alijo, el alijo que está es este, este no, este es el alijo perteneciente, ok, alijo traumático, entonces me imagino que son insignias traumáticas, ese es el que tiene que ver con el evento que tenemos ahorita del doctor Stevens, dan bastante, bastantes tarjetas tanto de Minerva como de David y Rosita, después pues lo más común que se va a conseguir van a ser primero pues todos los entrenadores, todo el equipo y ya irán las tarjetas, son dos alijos, el primero no tiene recompensa de finalización, el segundo sí pero no nos dicen qué es lo que tiene el alijo hasta que se desbloquee obviamente y pues bueno la recompensa más complicada de conseguir en este alijo evidentemente va a ser esta arma que va a ser barreta del doctor Steven, un arma cinco estrellas, nada del otro mundo tampoco, si bien pues cinco estrellas está bastante leveleada pero tampoco es algo como para perder la cabeza, de hecho pues todas las estadísticas son moradas, son legendarias digamos, legendarias creo que es, o épicas, bueno la cuestión es de que no son ni las mejores estadísticas que hay, no son estadísticas maestro ni mucho menos y pues la recompensa finalización que tendría sería esta, una caja de tarjetas de elección, una caja de elección de tarjetas perdón y pues ya aquí pues eliges de cuál, la verdad es que están la mayoría de clases S y pues eso es lo que tiene este primer evento que fue pues el primero en abrirse, el segundo evento ya es, si bien se consigue gratis parte de, está más hecho para pues la parte premium del juego digámoslo así, la parte pues ya de la gente visa, la gente que mete plata al juego, la gente que mete dinero real, y este, cuál, cuál evento es, pues es básicamente el de volvemos al mercado negro es el de los Ruiz vale, si yo ahorita tengo la suscripción así que pues gano con un Ruiz extra pero aún así necesito un par de días más para poder siquiera intentar en un, en uno de los mapas de los Ruiz, porque pues básicamente están estos Ruiz rojos que sirven para jugar en, en, en mapa de carretera puedo jugar en un mapa de carretera haciendo este mapa que da mil insignias de estas para otro alijo aparte que ya enseñaré en un momento y luego está este otro pero para este otro se necesitan mínimo 50 y no se puede ni siquiera iniciar antes porque lo que dura es un día, entonces si básicamente solo tienes 30 las usas para empezar el alijo pero no consigues las otras, las otras 20 mil Ruiz que se necesitan antes de los, de las 24 horas que dura el mapa pues prácticamente perdiste esas otras 30 mil y esto lo que dan son estas bolsas que dan estos este estos este no sé si serán Ruiz también, o esmeraldas creo que es que es pues básicamente para conseguir esto de aquí, volvemos al mercado negro y los tenemos aquí en tienda, en tienda de tesoro, es el evento del tesoro y pues este es el asunto, lo que se necesitan son son estos otros es que no pone el nombre estos son estos otros que como dije eh eso es por un lado más premium, por lo mismo porque hay que conseguir Ruiz y los Ruiz únicamente se consiguen en los que dan diarios y solamente dan 6 mil diarios se necesitan 50 mil para uno o dos mapas para el otro se necesitan creo que son para el otro creo que son solo 3 mil pero que es lo que pasa y después está esta otra, insignia del tesoro que pues puedes cambiar directamente 4 mil Ruiz por las fichas cuál es el problema de este pues que básicamente el alijo no vale tanto la pena vale es solo un alijo vale es solo un alijo el arma la verdad es que si la considero bastante bien o sea cubra un 10% durante dos turnos por cada penalización que tenga este personaje no sé si esto será algo repetitivo no lo sé luego sanguijuela de atacar hay una probabilidad mejora de reponer un 80% del daño infligido si se lo pones a este a un personaje que quite mucho como por ejemplo la Krista puede recuperar mucha mucha vida pero pues después de esto el alijo la verdad es que no es así como que la gran cosa después de eso tenemos a los personajes estos que son este de doble habilidad de especialista digámoslo así tenemos al Alex que es cortacabeza a la Roxy que es dexterity igual que el Kapoor luego tenemos aquí a la Michonne que es cortacabezas también y pues estos son los que se suben con estas banderas que han estado los únicos tres personajes de este tipo que de hecho todavía les falta sacar un amarillo de este tipo pero bueno después están pues equipo puntos también para el para el para lo que es el ya se me olvidó el nombre bueno el mercado, la tienda vale este equipo y pues como siempre entrenadores que recomendaría yo la verdad es que es bastante complicado porque porque en el mapa de carretera tampoco se consiguen muchísimas cosas y como dije se necesitan 50 mil rubis para poder abrirlo o sea para poder completarlo si eres una persona que no es premium para nada que no mete ni un solo centavo al juego y este pues solo consigues 3 mil rubis al día si te consejo que los utilices para conseguir las fichas vale para abrir el alijo es lo mejor que podrás conseguir porque para el otro si va a costar mucho yo si tengo pensado este meterle las 50 mil fichas y las 50 mil perdón los 50 mil rubis y ver si logro conseguir algo conseguir algunas de esas tarjetas que son bastante buenas pero como les digo ya esto viene para gente que mete más dinero al juego que pues los que no no y el último evento que inició es lo veré en el próximo video haré un video aparte de ese otro evento porque yo no lo he visto si se mas o menos de que se va a tratar no lo he visto pero ya me extendí bastante con los primeros dos eventos entonces vamos a dejar el video aquí espero les haya gustado subiré los dos videos juntos vale para no quedar pues atrás porque básicamente el evento está saliendo hoy eh quizás los videos los suba mañana temprano a primeras horas apenas me levante para salir a trabajar y ahí mismo lo subiré bueno gente espero les haya gustado si les hacía un like me ayuda muchísimo una suscripción aún más y nos vemos en el próximo video hasta la próxima